IOS 18 ya es una realidad y literal que parece que lo hayan diseñado para mí. En el vídeo de hoy te voy a enseñar todo lo que va a incluir la próxima actualización de tu iPhone IOS 18 en septiembre y por lo tanto cómo va a cambiar tu iPhone con estas novedades. Empezamos. Antes de empezar el vídeo me gustaría anunciar dos cosas. Estamos en junio y por lo tanto ahora mismo solo tenemos beta. Ya sabéis que yo estoy en contra de poner betas en nuestros dispositivos así que yo por mi parte como creadora de contenido no lo voy a hacer. Por lo tanto me ciño al plan de cada año sigo manteniendo mi postura y yo instalaré IOS 18 cuando realmente sea público y tú mismo también puedas acceder a él sin necesidad de causar ningún tipo de error y hasta que no sea una versión segura. Aunque quieras instalar la beta como te quieras esperar a septiembre hay una cosa que está clara y es la compatibilidad. Así que te dejo en pantalla todos los dispositivos que van a aceptar esta actualización. Así que como te comenté en el vídeo anterior donde hablamos de ese pequeño resumen de todo lo más top bajo mi punto de vista que se presentó en la WWDC lo más gordo estaremos de acuerdo que es Apple Intelligent, la inteligencia artificial de Apple. Y por lo tanto lo que va a potenciar esa actualización en cualquier sistema operativo. iOS 18, macOS Sequoia y también iPadOS 18. Pero ¿qué pasa con eso? Pues que no va a llegar ahora mismo y menos en español. Así que vamos a centrarnos en este vídeo sólo en las novedades que han incluido en iOS 18 sin pensar ni incluir Apple Intelligent. Pero ya te aviso que si estás suscrito a este canal claramente es porque te gusta la personalización de tus dispositivos y esta actualización te va a gustar y mucho. Empecemos hablando de la pantalla de inicio donde claramente encontramos la principal novedad de iOS 18. Y es que sí, por fin ya es como un Android. Vamos a poder poner los iconos distribuidos en la pantalla de inicio como nos plazca. Como si queremos formar un corazón con ellos. Da igual, puedes ponerlos como tú quieras, obviamente siguiendo la cuadrícula clásica de las aplicaciones. Pero esta actualización no es como lo que pasa en el iPad a día de hoy. Que literalmente puedes poner el widget aquí y después los iconos aquí. No, porque esas aplicaciones no se acababan de estructurar de forma libre. Pero ahora sí, con esta actualización vamos a poder ponerlos como nos dé la gana en nuestras pantallas de inicio. Incluso si tú quieres, puedes ponerlos encima del dock sin problema. Ya sea porque hayas puesto un fondo de pantalla super cute y no quieras que se tape. O porque quieras organizar tus pantallas de inicio de una manera muy concreta. Entonces, aparte de esta distribución, también vamos a poder tener la posibilidad de personalizar los iconos de las aplicaciones. Podemos elegir si queremos como el modo oscuro. Las aplicaciones se adaptan a un modo un poquito más oscuro. También un efecto tenue. Y los widgets, algo chulísimo, es que ahora se pueden agrandar. No hace falta que lo borres, vayas a la galería de widgets, vuelvas a poner el mismo pero en más grande. No. Ahora simplemente con tu dedo arrastras y se crea el widget más grande. Maravilloso. Pero espera, nos paramos ahí porque eso no es todo. A la hora de personalizar esta pantalla, ahora vamos a poder hacerlo desde el menú este donde se añaden los widgets. Ahora tendremos otra opción que es personalizar. Y aquí es donde vamos a poder seleccionar el estilo de los iconos. También vamos a poder cambiar los colores de los iconos de forma íntegra. Y se aplicará ese color en todas las aplicaciones de tu iPhone que hayas puesto en la pantalla de inicio. Eso quiere decir que también están incluidas las aplicaciones de terceros. Ojito. Y aquí también tenemos la posibilidad de agrandar los iconos. No de una forma exagerada, simplemente tenemos dos medidas como pasa en el iPad. ¿Vale? Más pequeñitos o más grandes. Y creo que no hace falta que esperemos a septiembre para que os podáis imaginar cómo voy a poner yo el iPhone. La siguiente novedad creo que también, seguramente ya lo has visto en redes sociales, es el centro de control. Por fin podemos personalizar esta pantalla del iPhone. El centro de control. ¿Qué tan útil es el centro de control en tantas ocasiones de nuestro día? Pues ahora podemos hacerlo incluso más. Porque primero de todo se ha rediseñado totalmente. Tenemos varias pantallas. Ahora podemos deslizar el centro de control y poder acceder a nuevos controles. Aparte de esto también podemos personalizarlo. No como antes que podíamos añadir y quitar funcionalidades. Sino que ahora podemos arrastrarlos. Podemos moverlos por la pantalla. Ponerlos tal y como queramos. Y ojito cuidado porque también podemos desplegarlos. No sé tú qué opinas pero para mí esto es de lo más top de la actualización la verdad. En cuanto a la pantalla de bloqueo encontramos una de las funcionalidades de Android muy clásica que es el poder personalizar los dos iconitos que tenemos en la pantalla de bloqueo. La cámara y la linterna. Ahora vamos a poder poner ahí cualquier otra aplicación para que nos sirva pues como un atajo. De esta manera poder acceder más rápido a aquello que nos interese. No tanto a la linterna que a lo mejor pues no le dábamos tanto uso. Y recuerda que la cámara aparte del botón también se inicia si deslizas hacia la derecha. Así que era un poco inútil tenerlo replicado. Chapo Apple por haber aplicado por fin esto. Ojito cuidado con la siguiente funcionalidad porque ¿te acuerdas que te he dicho que esta actualización lo habían hecho para mí? Atención. Podremos ocultar y bloquear aplicaciones de forma nativa. Vamos que podemos ir desinstalando si queremos la aplicación CAPE. O espérate no la desinstales porque probablemente con esta funcionalidad la mejoren mucho más. Esta funcionalidad está más pensada por temas de privacidad. A lo mejor pues si le dejas el iPhone a alguien que no pueda entrar en ciertas aplicaciones. O incluso me lo imagino yo esto no lo sé pero casos de uso. Pues para un niño o un adolescente que no pueda entrar en ciertas aplicaciones. Pero si nos lo llevamos a nuestro terreno en cositas que hemos enseñado en el canal. Esto es muy interesante para poder literalmente eso ocultar las aplicaciones que en ciertos momentos del día no queremos entrar. En la biblioteca de aplicaciones tendremos un nuevo grupo que se llama ocultos y ahí vamos a tenerla. Entonces una vez ocultas va a pasar igual que con CAPE. Y es que no vamos a poder recibir notificaciones o llamadas en caso de que sea teléfono sobre esa aplicación. Y obviamente tampoco nos va a aparecer en ninguna búsqueda en caso de que la queramos buscar como pasa con CAPE. En cuanto a la aplicación de fotos ya te comenté en el vídeo anterior que habían hecho un rediseño total de la aplicación. Pues vamos a comentar este rediseño. Lo que vamos a tener es directamente como digo esa vista unificada y simplificada. Lo que sí vamos a poder es fijar colecciones para acceder rápidamente a nuestras fotos las que más nos gusten. Y si me conoces lo que voy a destacar de todo esto es que sí. Ahora la aplicación fotos se puede personalizar. Y es que estas secciones se van a poder modificar tal y como a cada uno le sea más fácil ¿vale? Bueno para todos aquellos que utilicéis la aplicación mensajes tanto como yo. Esto aunque no sea lo más importante os va a gustar mucho. Lo primero de todo es que incluyen efectos en texto. Vamos a poder como digo destacar letras, palabras, frases o emojis con animaciones dinámicas. También vamos a poder poner texto en negrita, cursiva, subrayado o incluso tachar palabras para poder expresarte pues mucho mejor. Sabéis que en Whatsapp o incluso en Instagram podemos como reaccionar a mensajes. Pues en la aplicación mensajes también se podía hacer pero era bastante cutrillo. Habían como cinco reacciones y normalmente todo el mundo poníamos el jaja y el corazón. Pues ahora han ampliado esta posibilidad y ahora sí tenemos la opción de poder reaccionar con cualquier emoji o sticker. Y también ojito porque como estáis viendo tiene una forma mejorada de poder mostrar esto y mucho más colorida bajo mi punto de vista y más bonita. Y por último pero no menos importante para seguramente muchas personas podemos programar mensajes como pasa por ejemplo con Telegram. Y también en caso de que no tengas cobertura ni conexión wifi también vamos a poder utilizar mensajes vía satélite. Cosa que esto es muy importante pues si por ejemplo vas a la montaña. Seguimos para bingo. Vamos con Mail. Si eres como yo que no has utilizado nunca la aplicación Mail reconsideras que hay otras aplicaciones mejores de terceros. Ojito porque a lo mejor te pasa como a mí que ves estas novedades y sí que te planteas volver a utilizarla. Lo primero es que tenemos como un mini rediseño de la aplicación. Sinceramente para mí mucho más limpia y más bonita. Y es que ahora vamos a poder poner orden en este buzón de entrada con esa categorización. Que vamos a poder clasificar los emails por nivel de importancia. Pero lo que más me gusta y creo que es bastante interesante es que nos han incluido una vista resumida que va a agrupar todos estos emails de una misma empresa para que nosotros podamos localizar mucho más rápido la información que nos interesa. En cuanto a Safari ya sabéis que esta aplicación obviamente está en todos los sistemas operativos y esto que te voy a contar se aplica a todos ¿vale? Pues básicamente Safari ha recibido una actualización y ahora va a poder identificar la información más importante de una página web. Por ejemplo si estás leyendo un artículo vas a poder hacer un resumen para consultar el contenido clave de un artículo. Esta funcionalidad se llama lector pero ahora se ha rediseñado como digo para poder disfrutar de esa lectura sin que hayan distracciones así es como lo han dicho. Y aquí viene lo bueno vamos a poder generar un resumen y una tabla de contenidos de ese artículo en caso de que sea larguísimo y nos dé un poco de pereza. Como también te conté en el vídeo anterior tenemos una nueva aplicación disponible y es contraseñas. Si tienes One Password como me pasa a mí y estás pagando la suscripción amiga tal vez vas a dejar de pagarla cuando veas esto. Hace más de 25 años salió la aplicación Llavero. Si habéis tenido dispositivos antiguos probablemente la recordaréis. Yo la recuerdo. Pues esa aplicación en alguna actualización se quitó y las contraseñas se pusieron dentro de un apartado de ajustes. Bueno pues ahora han recapitulado y volvemos a tener una aplicación pero ya no es Llavero. Ahora se llama Contraseñas. Esta aplicación obviamente va a poder guardar las contraseñas para que nos sea mucho más sencillo aplicarlas pero no solamente eso también llaves de acceso, claves de redes wifi y códigos de verificación. Por supuesto como pasa con One Password también nos va a enviar alertas en caso de que tengamos alguna contraseña pues débil para poder actualizarla o también en caso de que hayan ya aparecido en filtraciones. Si no recuerdo mal lo mejor de todo esto lo que más me llamó la atención es que esto va a estar disponible en iCloud. Es decir que lo vamos a tener disponible esta aplicación en todos nuestros dispositivos y también en Windows dado que en Windows como sabéis tenemos iCloud. Así que si te estás preguntando por qué yo pago One Password es precisamente por eso porque yo tengo tanto sistema operativo Android como iOS como también tengo Windows y macOS. Por lo tanto me era muy complicado el encontrar las contraseñas todo el rato desde ajustes en mi iPhone o en mi MacBook y como digo el proceso no era muy agradable a la hora de rellenar datos. Si esto realmente está aplicado en Windows probablemente ya no tenga por qué pagar One Password. Así es como va a cambiar tu iPhone en septiembre con esta actualización pero como digo lo gordo lo que realmente va a marcar una diferencia va a ser cuando llegue la inteligencia artificial Apple Intelligent en nuestro sistema operativo. Ya que como te conté Apple Intelligent va a estar totalmente integrado en iOS 18. Por lo tanto vamos a poder acceder a herramientas por ejemplo de redacción para poder reescribir, revisar, resumir textos o prácticamente cualquier cosa que queramos hacer en cuanto a texto en cualquier aplicación de nuestro iPhone incluso de terceros. Como te he dicho al principio esto ahora mismo no es una realidad. Vamos a tener que esperar un poquito más y sobre todo para la gente que me veis de habla hispana vamos a tener que esperar mucho más. Así que vamos a dejarlo para el siguiente vídeo donde te voy a contar todo sobre Apple Intelligent. También aprovecha esta pausita para recomendarte que te suscribas al canal porque es gratis, es una ayuda inmensa para mí y además pues oye así no te pierdes los siguientes vídeos que tengo preparados. Que es que además te digo una cosa estos vídeos estarán mañana mismo así que yo de ti me lo plantearía. El vídeo no acaba aquí como ves en la línea de tiempo seguimos pero como ves todo lo demás lo voy a agrupar en un único tema que es otras cosas que incluye iOS 18. Empezaremos con la aplicación mapas ya que a modo resumen vamos a encontrar algunas mejoras. Como por ejemplo el poder crear nuestros propios itinerarios y acceder a ellos sin conexión. Cosa que me parece súper guay en caso repito para por ejemplo hacer alguna excursión. También se ha presentado el modo juego que esto también lo veremos en los demás sistemas operativos y básicamente va a optimizar las partidas con frecuencias de fotogramas más estables. Especialmente durante las sesiones más largas y va a mejorar la respuesta de accesorios inalámbricos como los airpods y los mandos. Apple Pay también tiene algunas mejoras. Yo no sé, no tengo muy claro si van a llegar a España de momento así que yo os las cuento pero cogerlo con pinzas. Y es que vamos a tener la posibilidad de canjear cupones y de elegir pago a plazos al usar determinadas tarjetas de crédito o débito. Y también incluyen una nueva funcionalidad que ya habrás visto que se llama Tap to Cash. Eso nos va a permitir enviar y recibir dinero a nuestros amigos con acercar simplemente dos iPhones. Vaya, una especie de bitum. Si utilizas la aplicación diario encontramos un par de mejoras. Si utilizas esta aplicación a modo diario, es decir para escribir, pues bueno comentarte que tenemos esta nueva vista para poder medir esos objetivos de escritura. Y con las nuevas opciones para buscar y ordenar las entradas va a ser mucho más fácil de encontrar esos recuerdos que es algo que a mí por ejemplo me fallaba bastante. Todo este tiempo que tú le dediques a la escritura se va a poder añadir como ejercicio de mindfulness en la aplicación salud. Así que vamos a poder registrar también nuestro estado de ánimo directamente desde diario. Y todo esto va a incluir un nuevo widget que esto sí que me interesa y mucho. Y es que vamos a poder tener un nuevo widget en la pantalla de inicio y de bloqueo que nos va a permitir directamente empezar una entrada nueva en el diario. Otra cosa super guay es que vamos a poder hacer entradas en el diario directamente desde notas de voz. Es decir, se van a transcribir automáticamente las grabaciones de audio y por lo tanto vamos a poder hacerlo de una manera un poco más sencilla. Calendario ahora es mucho más útil porque por fin lo han mezclado con la aplicación recordatorios. Y es que ahora se van a poder crear recordatorios, tanto crearlos como editarlos como completarlos directamente desde calendario. Y bueno, realmente con esto casi casi acabamos. Lo único que quiero comentar ya para finalizar es una cosita que vimos. Pues hace ya unas cuantas semanas que se anunció y que se hizo bastante viral en Twitter. Y es en cuanto a temas de accesibilidad. Sí, todo aquello que has visto en Twitter es real. Ahora se va a poder controlar el dispositivo con nuestros ojos. Repito, estos son funcionalidades de accesibilidad pensadas para gente que realmente lo necesite. Pero por supuesto lo puedes activar tú si así lo consideras. Toda mejora es bienvenida y estas han sido las mejoras que han incluido en iOS 18. Este vídeo está siendo grabado con un día muy grisáceo que viene y se va el sol. Así que pido perdón si en la edición no he podido corregirlo del todo. Millones de gracias por haberte quedado hasta el final. Y déjame en comentarios si te apetece cuál es la funcionalidad que más te ha llamado la atención de iOS 18. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, y si la esperas y te estás haciendo eterna y no puedes esperar a mañana, te dejo este vídeo que es literalmente el que subí ayer. Que es el resumen de la WWDC. Por si te has perdido las mejoras en iPad o Mac y ya me lo estabas pidiendo en comentarios. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Mua! ¡Chao! 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 Gracias.